Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te sigo, cariño mío? ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Te busco y te encuentro Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te sigo, cariño mío? Nada ha cambiado, mi corazón te anda buscando Te encontraré y no te dejaré Yo no sé dónde irás y con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te sigo, cariño mío? ¿Dónde te has ido, mi amor? ¿Dónde? Te busco y no te encuentro Vuelve, cariño mío, vuelve Te lo pido, por favor Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te sigo, cariño mío? ¿Dónde te has ido, cariño mío? Te cantarás, te extraño cada día más y más Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te sigo, cariño mío? ¡Eso! ¡Lucero! ¡Lucero! Y yo no sé dónde irás Y con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Pedazo de luna, mi corazón te sigue amando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Pedazo de luna, mi corazón te sigue amando